vamos a hacer el hornado de cabeza chancho manada no como se prepara el hornado de chancho que estamos haciendo ahorita vamos a tener una limpieza por ahora ya mismo hay que lavarla limpiando lo que le queda de de vender no no está bien pelado y se le está buscando con la candela para eliminar cualquier pelito cualquier pelito para que le salga vamos a limpiarla jabón prieto no vamos a lavar la cabeza a lavarla con el jabón prieto el horno de cabeza es muy delicioso con yuca madurito camote el de limpio por dentro de todo todo esto le corto vea no y aquí se utiliza esto no se utiliza no eso no vota eso se pasa no se utiliza tampoco no todo eso no utilizan nada eso se le retira y toda esa grasa también la voy a tomar esta si se utiliza pero se le saca un poco de grasa hay que saber preparar muy bien la cabeza de ser tanto para bollo como para horno para horno para horno y para este quien enseña a hacer esta estornado yo no me veía mi madre su mamá hacía cuando hacía fiestas eventos y la buscaba para hacer esto de esto se le saca también todo esto es como grasita todo eso hay unas que traen otras que no traen tanto pero este tiene bastante en la grasa que es como bolita en la realidad es hay que utilizar machete sí o sí o una hacha hay que cortar una hacha para acceder a todos los lugares donde hay carne ajá como usted ven no ya la cabeza la termine de limpiar aquí toda falta la bala con limón y sal y estoy terminando de limpiar la lengua esto es lo que falta la lengua la limpio yo así este va para el hornado para el hornado yo le saco todo así mire yo no estoy raspándole ni nada ya terminé de limpiar la cabeza no mire esto es la cabeza y aquí separamos una parte para los bollos esto es todo lo que sobró para botar todo esto no se utiliza yo no utilizo eso yo por eso de todas manos no como horno simplemente cuando hago yo aquí usted le utiliza agua y limón para limpiar sí estas son las orejas a ver si ya está lista la cabeza mi nieve ahora si ya está lista aquí vamos a hacer el hornado mi nieve aquí vamos a hacer el hornado no vamos a ponerle la sal no para que vaya sazonando la cabeza no el comino le agrego comino a mi nieve si le agrego comino para ya mismo ponerlo al otro no ahí lo dejamos hasta que piquemos los demás vamos a picar la cebolla blanca la cebolla blanca la cebolla blanca vamos a picar el pimiento verde no este es el cilantro de pozo mi nieve este es el cilantro de pozo mi nieve este es el cilantro de pozo mi nieve vamos a cogerlo vean la cebolla blanca la cebolla blanca que le llaman vamos a hacer la fogata para poner el hornado de cabeza y chancho. ¿Va a calentar aquí por qué tenemos mi nieve? Aquí yo he hecho pan seco, tortillas. A rallar el ajo, a mí me gusta rallar, porque esos ajos me chispean, me gusta rallarlo. ¿A ustedes su problema es hacerle rallar mi nieve? Rallarlo. ¿Usted le agrega mi nieve crudo, no le hace un refrito? No, es que no tiene color, pues yo no me gusta ponerle color. Entonces vea, la cebolla colorada, el ajo, la cebolla blanca, el pimiento y una parte de chihuahua, porque ya lo pongo, ya lo húste. Ya pasaron dos horas, vamos a poner el hornado. Hay que retirar la brasa y poner encima de la tapa de aluminio. Para que no se caiga de viaje la olla al fondo. Vamos a ponerla al horno, ¿no? Este es el horno manaba, ¿no? Este horno manaba, excelente para esto, vea. Agrega un poquito de agua, mi nieve. Un poquito de agua le agrego ahí. Vamos a taparla, ay, ayúdame la coger aquí, vamos. Clarísima, mi nieve. Sí. Le dejamos más o menos una hora y ahí se le pone más agua y se le pone la... La yuca. La yuca. O sea, ahí queda sellada en un horno, porque esto es prácticamente un horno. Es jornado. Bueno, ha pasado una hora, mi nieve, vamos a ver cómo está esto. Uy, 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 cógelo, ay, 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 ay. ¿Cómo vamos, mi nieve? Ya pasó una hora ahí. Vamos a poner la yuca. Vamos a agregar la yuca. Sí, pues. Le puse un poquito más de cojo. Sí, nomás estaba preparada con... Vamos a poner la yuca. Esto le ponemos como. Estamos poniéndole la yuca. Sí. Se queda horneando toda la noche. Va a quedar horneando. Sí, se queda en el horno. ¿Qué estamos esperando ahí, mi nieve? Un camote para ponerle al horno. ¿También lleva camote? Sí. Y maduro. ¿También esperamos maduro? También va maduro para que le dé un dulcecito al horno. Pero no hay tasa acá. Vamos a cortar el camote para poner el camote. ¿Y eso es? Maduro. Esa hija mía van a hacerle la... Ahí, mi nieve, ya está listo para mañana. Está lista ya para mañana el desayuno, ¿no? Ahí queda horneando hasta mañana. Hasta mañana, sí. Vamos a tapar bien. Listo, mi nieve, para cerrarlo. Vamos ahí. Eso. Ahí, mi nieve, está. ¿Cuánto queda? Tiene que estar toda la noche ahí tapado, ¿no? Ya poca brasa. Buenos días. Vamos a ver cómo nos quedó el horno, ¿no? Está delicioso. Uy, mi nieve, se ve riquísimo. Le sacaré el cilantro. Le puso cilantro. Este no me dijo ayer. Es un cilantro de pozo. Este es el cilantro de pozo que le puse ya cuando me fui. Cuando ya estaba dormido, mi nieve. Ya se había ido a dormir. Este es como para para comer. Gracias. ¿Puedo ver? Ahí sí está. El rornado de cabeza de chancho. Gracias, hombre. Ya mi nieve. La verdad, hay muchas personas que están viendo este video en el exterior y les recule este sabor. Sabor único. Claro. Mi hija que está lejos, le ha de provocar comer este jornado. Un saludo a mi tía Ingrid. Gracias. Entonces, ¿ya está listo el horno? ¿Listo para servir? Ya está listo el horno. Para servírselo con el verde. ¿Con qué te acostumbro a comer, mami nieve? Yo la verdad es que con verde. ¿Verde asado? Sí, pero hay gente que le gusta el... ¿Con arroz? Con arrozito. Como a mí. Sí. Ajá. Huele demasiado rico este horno. Pero este horno es como el horno que hay en la sierra. Este es un horno. Allá es diferente. Claro. Este es un horno manado. De la costa. Mi nieta, la Alicita, pues. Ella es... Que le encanta este horno. Excelente. Esto es un plato a mi nieve. Sí. Este es un plato. Se va a ser un plato. ¿Ya? No. No. No.